a subir a una de las novedades de Uber. Uber Argentina, y la tenemos a Julieta Casal ya en línea. Julieta, bienvenida aquí a Comedios y a Huéspedes. Hola, Jota, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a contarle Uber. Ya conocíamos el Uber de los autos. Trajimos hace cerca de dos años, y fue prácticamente primicia de nuestro programa, cuando se lanzaba Uber Moto. Pero ahora hay algo nuevo. Uber Boats, botes de Uber. Por favor, contame esto, porque sé que acabas de regresar de Bariloche, de tener las primeras experiencias para lo que va a ser una prueba piloto. ¿Puede ser? ¿Es así? Exactamente. Bueno, te cuento un poco cómo surge Uber Boat. Este año Uber cumple ocho años en Argentina, ocho años de estar disponible en el país, y de estar disponible en todas las provincias de Argentina. Y queríamos celebrarlo de una manera diferente, y un poco demostrar cómo la tecnología puede ayudar a mejorar y a potenciar lo que ya tienen las ciudades. Entonces elegimos Bariloche, porque obviamente tiene el imponente, que ahí están viendo un poco de las imágenes de lo que estuvimos viviendo, de lo que estuve viviendo, que tuve la suerte de vivir. Aprovechar el lago Nahuel Guapi. Y lo que queremos es darle una opción más a los que viven y a los que visitan Bariloche, para tener una experiencia diferente y poder reservar desde la aplicación, desde la misma aplicación que se pide en un auto o una moto, como mencionabas recién, que se puedan pedir y reservar un paseo en bote por el Nahuel Guapi. Acá ocurre algo importante. Hasta ahora Uber la conocíamos como una empresa de transporte. O sea, vos tenías una necesidad de moverte de punto A a punto B y ahí eras donde elegías alguno de los servicios, o incluso llevar paquetería, o el tema de que te traigan la comida a través de Uber Eats. Pero acá es diferente porque esto es una experiencia turística, o sea, están desembarcando, y lo digo bien literal, en un mundo nuevo. Sí, en realidad para lo que es Argentina es un mundo nuevo, pero este servicio ya está disponible en otras ciudades turísticas, como en Atenas, como en Ibiza, como en Londres, y también estuvo durante unos días en los Juegos Olímpicos, en París, por el Sena. Y un poco lo que buscamos es ayudar y potenciar el turismo. Uber, siempre que tenga que ver con la movilidad, obviamente. Y en este caso, nosotros decidimos hablar con parques nacionales, plantearles un poco la idea que teníamos, y la trabajamos y la desarrollamos en conjunto, para que hoy, a partir del 1 de diciembre, cualquier persona que quiera reservar desde la app esta experiencia, que por ahora es un piloto, que ojalá que funcione súper bien, y que la gente le guste, y que pueda quedar a futuro para la temporada de verano, pueda reservar un paseo a Isla Victoria, o Abrazo de Tristeza, que son dos de los lugares más turísticos de Bariloche. Ahora arranquemos con eso, pensándolo para aquel que dice, che, pará, yo viajo ahora en diciembre a Bariloche, o a San Martín de los Santos, y me pego una escapada a Bariloche. Estamos hablando, el precio del bote completo, 285 mil pesos. Es así, se alquila el bote completo, no importa qué cantidad de pasajeros estén viajando. Sí, la idea, a ver, lo pensamos un poco para vivir una experiencia con tus amigos, o con tu familia, y que puedan ir, digamos, que tengan un recorrido diferente, y que sea una experiencia diferente, a la que quizás podés tener con los catamaranes, que son los que uno quizás llega a Bariloche. Con la experiencia de Turisur, que está hace varios años allí, haciendo esto de la victoria. En este caso, nosotros decimos, bueno, ofrezcamos una experiencia diferente, para el turista, o para, ya sea el turista extranjero, el turista de Argentina, o bien la gente que ya vive ahí. Y lo que tiene para mí de interesante es que el prestador que nosotros elegimos para ser este piloto, además de, obviamente, de ser los que conducen la embarcación, son guías de parques nacionales. Entonces, van frenando en el lago, te van explicando cosas, te van contando datos sobre el parque. Por ejemplo, yo me enteré que el parque es el tercero que se inauguró a nivel mundial, y es el primero de Sudamérica, el Parque Nacional Guapi. Donado por el Perito Moreno, Francisco Pascasio Moreno. Fundado por el Perito Moreno, exactamente. De hecho, una de las embarcaciones se llama Pascasio, justo como Perito Moreno, en honor a él. Entonces, un poco es llevar esa experiencia diferente, y es como un poco la visión de Uber en este sentido, es ver cómo podemos potenciar a las ciudades y tratar de pensarlo por fuera de las rutas y de las calles, ¿no? Está bien. Desde el lado del viajero está buenísimo porque vos me estás diciendo, 285 mil pesos el bote, pero entran 7 personas en cada una de estas lanchitas. Exacto, eso alrededor de 40 mil pesos por persona, más o menos. Que es menos de la mitad de lo que sale hoy el paseo turístico tradicional en el catamarán, o en lo que es el barco más antiguo que tiene Touristur, que se llama también Victoria. Pero, ¿cómo funciona a nivel negocio? Porque ustedes hoy, en el Uber tradicional, ya sea de autos o de motos, tienen socios conductores. ¿Acá qué es? ¿Alguien que tiene una lancha en Bariloche va a poder ofrecerse como socioconductor? No. Acá es diferente también porque entra lo que son las regulaciones dentro del Parque Nacional, porque vos estás haciendo este servicio dentro del Parque Nacional. Por eso nosotros lo desarrollamos en conjunto con ellos y por eso elegimos un prestador que está habilitado por el Parque Nacional. O sea, estas lanchas ya existían, ya ofrecían este servicio, independientemente de que uno pueda contratar por Uber, ya tenían también precios, me imagino, similares, o eran más caros y ustedes lograron que también se bajara el precio. No, en realidad, una cosa que me olvidé de mencionar también relacionada al precio, nosotros para estos 10 días, además, digamos, de este precio que mencionaste vos, vamos a ofrecer descuentos. O sea, no va a ser la tarifa, digamos, final y además vamos a ofrecerle la posibilidad de que el que quiera ir hasta, esto sale desde el Hotel Tunkelen, que el que quiera ir en UberX al Hotel Tunkelen también va a tener créditos de descuento para poder hacer como una experiencia completa. Ah, que queda mucho más cerca además que Puerto Pañuelo, porque Puerto Pañuelo es muy lindo, ves el Chao Chao, pero es un recorrido que cuando uno empieza a hacer la excursión también tiene que sumarle ese costo de traslado. Acabas de decir que el costo de traslado va a ser en tierra por Uber y va a estar bonificado por haber contratado esta lancha a través de Uber. Exacto, va a tener un descuento súper importante para este piloto y también lo que vos mencionabas, nosotros lo estamos haciendo con una empresa que se llama Lake Tours, que como vos decías, ya hacen este tipo de servicios y nosotros lo que estamos haciendo de esta manera es un poco visibilizar, porque ellos nos contaban esto, es muy del boca en boca y de la recomendación y deciden en Instagram o demás y hoy, digamos, la persona que llega al aeropuerto y abra su Uber para pedirse un auto le va a aparecer que está disponible UberBot y que lo va a poder reservar. Entonces creo que un poco también viene a visibilizar todo este tipo de experiencias que obviamente ya existían y te da obviamente la posibilidad de que vos lo puedas hacer desde la app, desde la misma app que te pedís un auto, una moto y demás. Muy bien. Bueno, acá si tuviese Juan Martín Leonetti te destacaría eso, que tienen ustedes la posibilidad de, como ya la gente tiene la aplicación bajada en su teléfono, los agarrás apenas pisan en el aeropuerto, o sea, geolocalización, flaco, llegaste a Bariloche, ¿por qué no te vas a dar un paseo por el lago, no? Exacto, y aparte también un dato interesante es que el aeropuerto de Bariloche es el quinto aeropuerto donde se piden más viajes de Uber en Argentina. Los primeros son los de Buenos Aires, que sigue Córdoba y Mendoza, claro. Y en el último trimestre la ciudad de Bariloche recibió turistas de 77 países. Entonces sabemos que esto para el turismo va a ser muy positivo y queremos un poco que puedan vivir esta experiencia y que puedan disfrutar la hermosura que son esos parques desde el lago y con alguien que te pueda ir contando el detalle a detalle que quizás de otra manera no te lo tendrías. ¿Los valores son los mismos también para aquel que es extranjero? ¿O sea, aquel que viene con una aplicación de Uber que quizás bajó en Estados Unidos o en Brasil? El valor es el mismo, sí. Esa es la tarifa. Están rompiendo el mercado. O sea, están bajando realmente mucho los precios cuando uno lo compara con las excursiones tradicionales. Han tenido, justamente, porque estuviste estos días en Bariloche, alguna charla con la Cámara de Prestadores, la Cámara de Turismo para decirles, che, a ver qué están haciendo porque van a realmente mover el avispero. No, en realidad yo creo que esto es una opción más y es una opción diferente. O sea, es un bote. Yo creo que las personas a las que les sigue gustando las embarcaciones grandes o que por algún tema de movilidad necesitan un barco más grande o que quieren hacer la experiencia de esta manera, lo van a seguir haciendo, va a seguir existiendo. Y además, los catamaranes son a partir de 15 personas y esta embarcación es hasta 7. Entonces, yo creo que lo que viene es un poco a sumar y a ofrecerle al turista y a la persona que vive ahí una experiencia diferente que quizás de otra manera no podría acceder. Bueno, va en línea lo que nos contaba hace algunas semanas la gente de Booking, ¿no? De buscar experiencias diferentes, de salir de lo masivo y tener estos encuentros que ya uno los arma en grupo. Como decían, la familia o quizás un grupo de amigos, de amigas que dicen, vamos todos juntos y lo que hay que tener en cuenta es que quizás sí también es un producto bien para el verano porque la lanchita Zodiac, dirían los chilenos, para nosotros es un gomón un poco más grande, no es apto para temporada baja o temporada de invierno. No, exacto. Y también la otra cosa que para mí está buena de esta experiencia que es mucho más personalizada es que los guías te pueden ir diciendo, bueno, ¿querés estar más tiempo navegando? Bueno, podemos ir a tal playa dentro de Isla Victoria. ¿Preferís quedarte más tiempo en la isla? Perfecto. ¿Querés ir a hacer un trekking? Vamos a hacer un trekking. Entonces, como te da esta posibilidad... ¿Han encontrado la posibilidad por parte de parques nacionales entonces de desembarcar en muelles que no son los tradicionales? En realidad, sí. O sea, todo lo que... O sea, dentro... Isla Victoria es súper grande y tiene a su vez diferentes playitas que quizás no tienen en un muelle pero vos podés subir la embarcación y descender... Claro, porque es un barquito chiquito, una lancha. Exacto, sí. El término es semirrigido, lo aprendí hace poquito. Y la idea es un poco eso, ¿no? Como poder ofrecerle a las personas y a este grupo que use UberVote una experiencia diferente que no la van a encontrar en otro lado y que la puedan disfrutar con sus amigos, con su familia y que vivan la ciudad de Bariloche desde otra perspectiva que quizás sin esto no podría. Juli Casal, líder de comunicación de Uber, gracias por contarnos esta primicia y éxitos para ustedes pero esencialmente también para aquellos que son prestadores allí en Bariloche y si sale bien que se pueda copiar en otros tantos y bonitos lagos que tenemos, no solo en Patagonia, te digo que en el norte del país hay algunos que también llaman muchísimo la atención. Ojalá. Muchas gracias. Que la pases bonito. Igual.